¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir que no hay más que pedir De lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor Te hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepan que son ¿Quieres no sé, mamás? Tengo veinte Pero yo, en verdad, quiero más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? A pies Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas y salir a pasear? ¿Cómo dicen? A pie Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol?